No hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. No hambre de ti, de tu presencia, 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 de tu Ambre de mi Señor Y en nuestro Un momento en tu presencia Un instante en tu amor Un desprecho de tu gloria Un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Lo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por ti No hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por ti Que no hambre de ti No hambre de ti Señor No hambre de ti No hambre de ti No hambre de ti Señor 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 Amén. 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 Amén.